Pues nosotros de inmediato buscamos al Secretario de Planeación Municipal, a Yair Santana, para que nos explique qué es lo que está pasando. Porque es que los contratistas dicen que es que liquidaron mal la licencia de construcción, que no van a pagar esta plata, el Secretario dice que no está mal liquidada, que está bajo la ley, y que si quieren que se acerquen allá, y que si es necesario que estén todos los medios de comunicación, lleven sus contadores, lleven todo lo de ley, para que se den cuenta que no es un capricho de la Administración Municipal, sino que se tiene que pagar esta licencia, porque si no se paga esta licencia, pues no pueden seguir construyendo, no pueden seguir ejecutando la obra. Ahora, pero es que la pregunta mía es, que me queda a mí es, ¿por qué dejaron avanzar tanto tiempo para esta licencia de construcción, donde se pudo haber hecho eso desde un comienzo, para que después no vaya a haber malos entendidos? Pero bueno, esto pasa es en Arauca. Yair Santana, Secretario de Planeación Municipal de Arauca, nos da a conocer la versión de la Administración Municipal sobre este refirrafic que hay entre la firma contratista en Playitas, que es el contrato que está ejecutando Arenca en el departamento de Arauca, y la Alcaldía de la capital araucana. ¿Cuál sería el procedimiento? Pues que Arenca se acerque, se pague el tema de la licencia, porque ustedes saben que eso es un impuesto, y miremos a ver lo que se está generando con el tema que me comentan de las aguas estancadas, debido al invierno que ya se está presentando, que es un tema que se dio desde el principio. Antes de hacer el proceso de pavimentación hay que mirar el tema de las aguas, hay que sacar el tema de las aguas, no solo del sector de viviendas como tal, ley de Playitas, sino de todo ese sector, porque ese pluvial involucra todo el sector prácticamente. O sea, hay que pensar en dar una solución a esa temática, pero pues pienso que el tema es de reunirnos, ya hablamos, yo estoy hablando el día de hoy con el personero, él me dice que mañana vamos a tener una reunión, él la está programando, con la firma contratista, con la comunidad también, y con la procuraduría, para que miremos a ver a qué feliz término se llega este proceso. La idea es solucionar el tema, la idea es que podamos llegar a solucionar... ...que debe esta empresa, que tiene que pagar, porque es una situación, creo que de impuestos, algo así por el estilo, que tiene que cancelar legalmente. Sí, la licencia tiene un costo de 530 millones de pesos, esta es la liquidación que les da, porque es un contrato de más de 32 mil millones de pesos, nosotros sabemos, o sea, le liquidamos conforme nos presentaron la documentación, porque la licencia la liquida aquí el arquitecto Juan Pablo de la Secretaría de Planación, le liquidó y ahí están, como ustedes pueden ver, se han enviado muchas imágenes de la liquidación como tal, de la licencia, ustedes saben que la licencia es un impuesto del municipio de Arauca, que se recauda para que reúnden bien en el bienestar también de todos los araucanos, no es un impuesto que se utilice para otra cosa, sino para el bienestar de toda la comunidad. En ningún momento el gobierno municipal tiene que ver directamente con estas situaciones, ellos tienen una obligación de pago de estos impuestos, porque de lo contrario, pues obviamente que tiene que intervenir quien le toca en el gobierno. Sí, la idea es que, digamos, puedan ellos hacer la cancelación y se pueda dar el trámite de la licencia, que es el proceso que se debe hacer, pues digamos, debido a eso, también al tema de que no cuentan con licencias, no es que hasta ahora viene a manifestar el tema del pluvial, aunque nosotros manifestamos desde el inicio, Planación les dijo, hay que mirar el tema de las aguas lluvias, ¿por qué? Porque, digamos, cuando usted no pavimenta, pues mucha de esas aguas se infiltra, pero cuando ya usted le coloca concreto, pues lógicamente ya eso se va a ver reflejado el tema de que muchas familias se van a ver afectadas por el tema de las aguas lluvias, porque hay que buscarle la salida, la salida de esas aguas lluvias es al canal 12 de octubre, hay que diseñar un pluvial que lleve esas aguas hacia el canal 12 de octubre. ¿Pues la liquidación estuvo mal hecha o bien hecha? Porque ellos se basan y es que estaba mal hecha. No, la liquidación está conforme al estatuto del municipio, nosotros, la liquidación está por alrededor de 530 millones, yo nunca he liquidado por más de ese valor, creo que están hablando de un valor de 600 millones, pero no sé de dónde sacaron ese valor exorbitante, no lo ha dado la administración, en redes inclusive está un recibo donde aparece la liquidación del municipio como tal. ¿Hasta que no paguen la obra, qué pasa? Ellos tienen que, pues en estos momentos creo que esa obra, pues lo que se informa es que está suspendida, entonces pues pueden realizar el trámite, en estos momentos tienen que realizar el trámite del pago de la licencia y de la licencia de construcción que les tiene que otorgar el municipio de Arauca. Bueno, Yair Santana, secretario de Planeación Municipal, dándonos a conocer la versión de la administración municipal de Arauca sobre este proceso, esta licencia de construcción, el cual la empresa de Arenca o la empresa subcontratista de Arenca, que en estos momentos se encuentra ejecutando un contrato en el sector de Playitas, allí nos dice que no, tienen que pagar 530 millones de pesos, si no, esta licencia no se le puede dar, o sea que si no pagan va a quedar este proceso, esto va a terminar en proceso jurídico por lo visto, porque no le veo solución, no le veo que por lado a lado estén de buena tónica y lo que dice la administración municipal es muy cierto, aquí lo único que hay que hacer es pagar.